Hola amigos que tal, les saluda Miguel Rangel otra vez aquí muy contento y muy emocionado de poder presentarles este nuevo video espero que ustedes se encuentren muy bien, espero que estén haciendo muchas cosas buenas y que les vaya mejor de lo que esperan o se imaginan así que esperando que todos estemos muy bien, quiero también agradecerles agradecerles, si es muy importante tomarme este momentito, agradecerles mucho a las personas que ya se suscribieron a este canal a las personas que ya están apoyando, de verdad mil gracias, es muy muy importante y lo valoro demasiado, gracias a quienes no lo han hecho pues este es el momento, por favor si no lo han hecho suscríbanse en este momento al canal es fácil, no cuesta nada, no duele y es muy importante para mí, así que por favor si pueden háganlo, suscríbanse en este momento es muy importante, es de gran apoyo para mí, para mi canal y obviamente para mi carrera porque si el canal crece, mi música crece, mis proyectos crecen y de eso se trata todos de evolucionar y de crecer, es una ley natural, así que por eso les pido, es muy importante para mí suscribirse, activar la campanita porque también eso le da mucha dinámica al canal eso se ve muy bien para los ojos de YouTube y es muy importante si el canal tiene movimiento, si la gente se suscribe si activa la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que suba un video nuevo es muy importante si le dan like a los videos, a los que están antes y a los que vienen por favor denle like también si no les gusta igual muy válido, le pueden dar el dedito abajo porque eso me hará saber que puedo mejorar, que puedo intentar cosas diferentes para agradarles más y todo esto es parte del crecimiento y del trabajo amoroso que quiero hacer en este canal para todos ustedes también comentenme por favor, quiero saber comentenme y díganme desde donde me ven quiénes son, qué hacen cuáles son sus planes, sus metas de la vida estaría padre, estaría padre eso es lo que quiero en un momento dado lograr una comunidad donde nos conozcamos aunque sea virtualmente pero sepamos quién es uno y quién es el otro y qué hacemos y como he dicho anteriormente por qué no de pronto intercambiar vivencias, consejos lo que sea siempre como humanos apoyándonos y siendo sensibles para unos con los otros y tratar de estar bien mejor cada día entonces comentenme también si pueden compartirlo compártanlo es también importante todas estas cosas le ayudan le darán mucha vida y mucha luz al canal así que espero que me puedan apoyar con eso y de antemano se los agradezco con todo el corazón bueno pues ya para no dar mucha vuelta en los saludos y las peticiones me gustaría abordar ya el tema que les quiero platicar hoy como saben ya aunque el canal es nuevo ya he compartido algunas de mis videos algunas de mis vivencias más como cantante hasta ahorita creo pero también les voy a compartir de mis vivencias como actor en mi vida diaria cuando estaba en México cuando vine a Nueva York y muchas cosas como eso pero por este momento quiero regresarme al minuto cero donde les quiero compartir un poquito de donde salió todo lo lo que ven ahorita bueno pues empezaré por decirles mi nombre verdadero es Miguel Rangel y mi nombre artístico es el mismo cuando me registré en la ANDA Asociación Nacional de Actores de México utilicé el mismo nombre nunca usé nombre artístico decidí utilizar mi nombre de pila como dicen entonces soy Miguel Rangel soy uno de una familia de once ajá hermanos y hermanas once y me siento muy orgulloso mi familia es de las cosas más grandes que Dios me pudo regalar desde mis padres hasta cada uno de mis hermanos todos los once que somos son como una parte vital de mi corazón desde antes hasta siempre mis padres ambos eran originarios de un ranchito que pertenecía a León Guanajuato ese hermoso estado de Guanajuato en México creo que se considera como en inglés le dicen central México como México como el centro del país más o menos de los estados no soy tan bueno en geografía pero creo que eso les ayudará a entender un poquito bueno entonces de padres guanajuatenses nacido en la ciudad de México crecido en el estado de México en Ecatepec y ese soy yo hasta el día de hoy menciono lo de Ecatepec la zona o el municipio donde yo crecí porque para mí es importante es es donde yo crecí es irrelevante tal vez para mucha gente pero para mí es importante traerlo presente siempre porque de ahí vengo y me siento muy contento y muy orgulloso de de todos mis orígenes y no pienso ocultar ni ni maquillar ninguno ni nada de eso así que lo que les comparto aquí es real y con mucha honestidad y y a mucha honra también bueno eso es mis orígenes por llamarlo de una forma cómo y cuándo supe que quería ser artista desde que tengo uso de razón no sé por qué no sé cómo no sé de dónde siempre siempre supe que quería ser artista en mi familia no hay nadie que tuviera nada que ver con el mundo artístico ni antes ni ahora o sea que estoy frito como pueden ver es tan impresionante el hecho de tener tanta pasión por por el arte y arte y arte me refiero a arte popular porque hay gente que se asusta cuando un un artista popular dice soy artista porque piensan que un artista es nada más un pintor o un escultor o alguien así pero no depende como lo quieras interpretar un actor y un cantante es un artista pero bueno entonces esta pasión que tengo por el arte por cantar y por actuar que ha sido tan un camino tan difícil y tan injusto puedo decir porque desde los 14 años que podría decir que empezó mi carrera hasta acá no tuve tantas oportunidades como quise y las que tuve las gané a pulso así a a pulso no fue nada fácil y nada fue gratis tampoco pero igual no me quejo es como es eso no se puede cambiar y saber que he dado lo que lo que está en mí me deja dormir tranquilo siempre y saber que a pesar de toda esa cadena de años estoy donde estoy igual lo acepto y me siento orgulloso de ello pero bueno para no brincar tan adelante dejen regresarme otro poco otra vez lo que les quería decir con esto es como Rajos es posible que teniendo que teniendo tanta pasión por la música por la actuación nadie quisiera tener un primo lejano que es un buen guitarrista o un buen pianista o que es actor o algo que sienta que no estoy solo yo en este mundo de locos porque el mundo de los artistas es un mundo de locos en un buen sentido de la palabra nadie nadie me hubiera gustado tener a un primo aunque sea 20 horas de donde yo estoy que es buen guitarrista y que puedo reunirme con él y cantar juntos y tocar juntos bueno él toca y yo canto porque yo no toco más que el timbre por eso quiero un primo guitarrista pero nunca lo he tenido y creo que no lo voy a tener ni modo esa es la vida pero te imaginas que ironía tener tanta pasión por por algo y no tener ningún ganchito de donde decir de aquí me agarro es es interesante pero bueno no sé qué pasa ahí y tampoco me detengo mucho a a tratar de explicar las cosas que no les veo explicación bueno entonces así desde no sé los cuatro o cinco años que supe que quería ser artista ni por dónde porque nadie nadie estaba conectado de ninguna forma no tenía ni siquiera un vecín nada nada punto entonces imagínate por dónde cómo cómo hace un niño que no tiene ni la más mínima idea ni la más mínima conexión para entrar a un mundo al cual él sabe que pertenece que él sabe que él tiene que estar ahí y no hay ni por dónde ni modo viví mi vida como un niño normal fui a a la escuela fui a la primaria y como quiero ya creo que me estoy emocionando y y me voy a abrir con ustedes en este momento en este video o sea de todos modos siempre me pienso abrir pero pensaba dosificarlo y no pensaba que hoy en este video en este momento iba a abrir esta etapa o esta parte de mi vida pero lo voy a hacer nunca he negado tampoco por cosas ajenas a mí no tuve tampoco mucha educación como se dice educación académica no tuve mucha educación académica y y y y es algo también con lo que aprendí a vivir de todos modos ni quería no la verdad es que yo si si siempre supe que quería ser artista y también desde niño si supe que me hubiera gustado ser ingeniero biólogo o marino no sé bien como se le dice pero a los que estudian las cosas del mar pero bueno con trabajos termine la primaria siempre he estado conforme con con la vida que me tocó agradecido con mis padres si no tuve más educación hubo hubo un tiempo tengo que confesar que que llegué a culparlos a ellos por eso nunca creo que tuve sentimientos fuertes en contra de ellos por esa razón pero si si llegué a sentir que que era culpa de ellos pero después entendí que creo creo en el destino y también dicen que cada quien se forja su propio destino y creo que por eso estoy donde estoy a pesar de no tener educación académica a pesar de no haber tenido unos padres que me abrazaran que me aconsejaran que me inspiraran directamente porque si lo hicieron pero solo con el ejemplo a mi creo que a todos mis hermanos fueron seres ejemplares seres de bien muy honestos muy decentes muy trabajadores nunca hubo algo que mi padre o mi madre me hicieran sentirme avergonzado nunca al contrario cuando entendí que ellos con su ejemplo de vida fue lo que pudieron darme dejé de culparlos por no haber tenido oportunidad de de tener una educación más avanzada creo que pocas veces esa falta de educación me me hizo sentirme en desventaja en la vida pocas veces no estoy diciendo que nunca pero en general a estas alturas de mi vida creo que fueron muy pocas las veces que esa falta de educación académica me hayan causado problemas afortunadamente mi vida fue mucho mejor que eso a pesar de mis condiciones bueno ya se están cruzando todas las historias pero como les digo quiero compartirles pues más abierto de lo que estaba planeando la verdad pero quién soy este bueno entonces pues no tuve oportunidad de ir a la escuela más allá de la primaria pero a esos tiempos como de los 12 años empecé a manifestarme más como con mis aspiraciones artísticas no entonces para ya no hacer más largo este video pues como pude yo buscaba por dónde pues por dónde se pudiera cómo podía acercarme al mundo artístico qué podía hacer buscaba periódicos y y leía si había audiciones para actores o todas esas cosas pero el problema era que yo no tenía preparación actoral tampoco o sea que vas para atrás otra vez y pues así seguí buscando y buscando y buscando hasta que un día recuerdo leyendo una revista que era de mis favoritas cineguía lo recuerdo muy bien una revista que me conectaba con todo con todo el mundo fantástico del cine porque ahí te hablaba de las películas que estaban en cartelera de las que venían para estrenarse próximamente de las que se estaban produciendo filmando y todo entrevistas de los actores más importantes del cine nacional e internacional todo ese mundo mágico entonces ese día leyendo esa revista me acuerdo que llegó a una página donde dice instituto Andrés Soler inscripciones abiertas tal y tal y tal fecha y ahí fue donde dije aquí es donde mi camino va a iniciar y efectivamente así fue porque cuando me inscribí por primera vez en esa escuela de actuación es donde de verdad mi camino como artista inició y ahí es donde nacen las 200 mil historias que poco a poco les voy a estar compartiendo pero por el momento para ya no hacer más largo este video amigos aquí lo voy a dejar pero no sin antes agradecerles otra vez a las personas que están apoyando este canal de verdad mil gracias con el corazón se los agradezco porque es muy importante y muy valioso su apoyo también quiero aprovechar para las personas que no lo han hecho que se suscriban en este momento de verdad es muy importante es vital es un apoyo vital para que el canal siga funcionando y siga creciendo suscríbanse por favor otra vez activen la campanita para que cada video fresco recién salidito les avise y lo puedan ver denle like si no les gusta pues otra vez ponganle el dedito abajo para saber que necesito mejorar echarle más ganas o lo que tenga que hacer compartanlo si pueden comenten que piensan que les gustaría o platiquenme algo que que les gustaría compartir conmigo todo eso de verdad espero que que me apoyen espero seguir contando con su cariño y con todo esto que me están dando para seguir creciendo y y pues yo lo único que les prometo es seguir buscando la forma de acercarme a ustedes de abrir mi corazón de conocerlos y de que me conozcan así que ya sin hacerlo más largo amigos muchas gracias otra vez a todos donde quiera que estén les mando abrazos de verdad les mando mi corazón y mis mejores deseos siempre cuídense mucho y hasta el próximo vídeo o o o o Gracias por ver el video.